Y desde el inicio de la pandemia, algunas aplicaciones móviles en su teléfono celular se han popularizado. Expertos opinan sobre el tema. El uso de aplicaciones móviles para la comunicación se catapultó en este 2020. Zoom, por ejemplo, se popularizó en tiempo récord, ya que sirvió principalmente para llevar a cabo reuniones de trabajo, clases virtuales, encuentros familiares y otras actividades. Las herramientas estaban. Nos tocó aprender y fue una maravilla. Los encuentros virtuales podrían extenderse hasta 40 minutos con hasta 100 integrantes. Solamente con tu teléfono o con tu computadora que tenga una videocámara y un micrófono. Antes de la emergencia sanitaria, WhatsApp era la aplicación que en Ecuador se utilizaba mayormente para videollamadas. Sin embargo, permitía un límite de cuatro participantes. En empresas que eran grandes o en escuelas había alumnos desde 12, 20 y esta aplicación no les servía. Por eso Zoom se popularizó, pero ahora en WhatsApp a través de Messenger Rooms pueden intervenir hasta 50 personas. Para ello tendrá que tener WhatsApp y Facebook Messenger y las aplicaciones móviles de servicio a domicilio que han tenido un crecimiento exponencial. Y las descargas crecieron en más de 300% en un contexto pre-COVID y en el contexto COVID. Llevándolos a ejecutar cambios y mejoras. Removimos la firma cuando tú recibías el pedido, activamos un INAP que te lo deje en la puerta de tu casa. Y aseguran que seguirán siendo útiles en esta nueva normalidad que surge de cambios que ha tenido que adaptarse la humanidad por la pandemia del coronavirus. María Verónica Olivero, TC Televisión.